En esta unidad hemos visto que ya no hace falta guardarnos toda la información que encontremos en un fichero en nuestro disco duro sino que podemos guardar las direcciones. Hay dos maneras, una que es utilizando la herramienta de favoritos del navegador que prácticamente todos los navegadores incorporan y que nos permite tener una barra en el navegador muy a mano para poder aquellas direcciones que más utilizamos poderlas acceder con un solo clic. Para ello tiene también un mecanismo que con un solo clic nos permite guardar una dirección en esa barra. Hemos visto varios navegadores y luego hemos pasado a las herramientas de guardado online. Son aquellas que nos permiten guardar las urls en una cuenta que tenemos online y luego recuperarlas desde cualquier ordenador porque la opción de guardar los favoritos del ordenador tiene la inconveniente de que nos vamos a otro ordenador y no disponemos de nuestras urls guardadas. Bien, las herramientas online le añaden una dimensión social que genera un mundo nuevo de posibilidades ya que podemos consultar los favoritos de otros usuarios siempre que ellos quieran porque tú puedes guardar los favoritos de forma que sean privados pero los puedes guardar públicos y de esta forma permites que gente con intereses similares al tuyo pues pueda aprovecharse de las búsquedas que tú has hecho y también que se puedan sacar datos estadísticas sobre una determinada etiqueta o sobre un determinado tema. Las herramientas más conocidas para esto son delicious, delicious.com o últimamente una que además permite realizar anotaciones tipo rotulador o ponerle notas que se llama diigo con dosis, diigo.com y esto es lo que hemos visto en realidad.